Antes de que este Jesús viniera, la tierra tenía que estar en determinada condición, amén. Lucas 17.30 nos dice que como fue en los días de Lot, que como fue en los días de Noé, así sería la hora cuando este Jesús que vio la primera iglesia irse en una nube, así mismo este Jesús tendría que venir. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿en qué condición está la tierra hoy? ¿En qué condición está la tierra hoy? Amén. Vamos a irnos un poquito a lo que sucedió en el Génesis, amén. Como fue en los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? La gente solamente se imagina que la condición sodomita es una condición inmoral. Y eso es en parte, la verdad. Pero algo estaba ocurriendo también en Sodoma. Porque mientras el ángel estaba con Abraham, dos de ellos fueron a Sodoma. Amén. ¿Y en qué condición estaba Sodoma? Sodoma no solamente estaba inmoral. Sodoma no estaba percibiendo las cosas celestiales. Porque los ángeles que aparecieron ahí eran celestiales. Díganme si no es la misma condición que hay hoy en las iglesias. La gente no está percibiendo lo celestial. Amén. Ya la inmoralidad se ha ido en las iglesias. Ya las hermanas han aprendido a vestirse bien. Los hermanos se han aprendido a comportar bien. Pero ¿qué pasa? No están captando lo celestial. Amén. Porque la fe que nos fue dada es una fe perfecta. Es una fe que nos saca de esferas naturales. Y nos lleva a esferas sobrenaturales. Porque solamente en lo sobrenatural es donde vamos a poder entender las cosas celestiales. Amén. Amén. Esta fe que nos ha sido dada a nosotros en esta hora no es solamente para sanar. No es solamente para ver milagros. Esta fe tiene que ir siendo estimulada. Para que cuando llegue al clima. Eso producirá nuestro cambio de cuerpo. Amén. Esta es la condición que había en Sodoma. Estaban cegados. Porque por cuanto no creyeron a la verdad, dice la escritura. Dios les envía un espíritu de mentira. Amén. Para cegarlos. Y recuerde que las mismas aguas que salvaron a Noé. Fueron las mismas aguas que condenaron al mundo. Amén. Mientras los ángeles estaban en Sodoma trayendo juicio. Algo estaba pasando en la casa de Abraham. Amén. La palabra estaba siendo revelada. Amén. Estaban pasando de esferas naturales a esferas sobrenaturales. Amén. El gran y poderoso Dios estaba siendo revelado ante Abraham. Amén. Amén. ¿Qué está haciendo Dios en esta hora? Amén. 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 Vamos a adentrar un poquito en nuestro tema Porque recuerde, fue como en los días de Lot, como en los días de Noé Pero ahora, dice la escritura que densas tinieblas cubrirían la tierra Pero había un pueblo que había sido escogido Aquel pueblo que había sido escogido también caminó en tinieblas, ¿sabe usted? Pero predicó el santo profeta de Dios, dijo Hay un hombre aquí que puede encender la luz Porque a ese pueblo que estuvo una vez en tinieblas, luz le ha resplandecido ¿Y qué tipo de luz? Digo Jesús, yo soy esa luz Pero Jesús ya no está hoy Entonces digo, ya no soy yo la luz, ahora son ustedes Así que ¿dónde está esa luz? ¿Dónde está esa luz? ¿Para qué ha sido levantado en esta hora? ¿Para qué ha sido levantado? Dios no tiene una novia solamente para que sea una imagen O un nombre, no, no, no Dios necesita usarla Dios necesita usarte, hermano Dios necesita usarte, hermano Porque Él necesita que ese poder que Él prometió en la Biblia Sea desplegado a través de sus hijos La palabra está llegando al clímax Pero sus hijos también tienen que estar llegando al clímax Porque la palabra solo no puede orar La palabra necesita portadores ¿Dónde están esos portadores? ¿Dónde están esos portadores? Amén Ese es el poder que estamos predicando en esta noche No me calles, hermano No me calles que ha sido buena Amén Pero el poder está descendiendo en esta hora El poder necesita Tú lo necesitas para que tú entiendas realmente el programa de Dios Dios no quiere miembros formales de iglesia ¿Sabe usted? Dios no quiere miembros formales de iglesia Dios quiere verdaderos hijos Amén Bendito el Señor Amén Él es hizo antes y dice Tenía entonces toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras Amén Entonces, ¿qué? Tenía ahora una misma lengua Amén Y eso Usted lo puede ver Cuando el hermano Abraham empieza a hablar Que esto fue lo que sucedió En la torre de Babel Amén Ahora usted sabe Que el hermano Abraham dice Que Babel significaba La puerta Del cielo Y lo que fue una vez La puerta del cielo Pasó a ser Confusión Amén Yo espero que en esta noche Vayamos muy despacho Para que usted me pueda entender Lo que yo quiero Predicar en esta noche Amén Amén Tenía entonces toda la tierra Una sola lengua Y unas mismas palabras Y aconteció que cuando salieron De oriente Hallaron una llanura En la tierra de Sinar Y se establecieron Y se establecieron allí Y se dijeron unos a otros Vamos Hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Y les sirvió el ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar De mezco Así que había una sola manera De construir ¿Verdad? Pero Ellos Reemplazaron estas cosas Amén Dice Y se dijeron unos a otros En el verso 3 Hagamos ladrillo Y cosámoslo con fuego Y les sirvió El ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar De mezca Así que Reemplazaron Lo original Amén 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 Y yo voy a ser Muy cuidadoso En esta noche Con lo que dijo Espero no herir a nadie Pero hablaba La tierra Una Sola Lengua Voy a decirlo En esta noche así Creían el mismo mensaje Amén Creían el mismo mensaje Amén Amén Pero algo estaba pasando Estaban reemplazando Lo original Amén 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 Estaban rechazando El plano Original Amén Porque recuerden Nosotros Fuimos enviados A construir Amén Amén Pero Dios Dejó un plano Amén Y sobre ese plano Nosotros tenemos Que construir Amén 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 Bendito el cielo Aleluya Gloria a Dios Amén Yo espero que ustedes Me estén entendiendo En esta noche Amén Mensaje La escritura En la pared El párrafo 4 Amén Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Estamos contentos Amén Gloria al Señor Dice De Dios Tiene que estar Con el mismo mensaje Están confundiendo A la gente Amén Porque están Trayendo letra Y dice la escritura Que la letra Mata Amén Pero lo que está Pero lo que está descendiendo En esta noche Es el espíritu Que está vivificando Esa letra Amén Porque Dios Es un Dios De paz No es un Dios De confusión Amén Y la novia No puede ser engañada Amén Porque ella Tiene percepción Profética Ella sabe Que día está viviendo Amén Ella no está mirando Luces pasadas Amén La luz Ha ido en aumento Amén Para revelarnos Nuestro día Amén Para revelarte Que haces aquí Amén Gloria Gloria al Señor Amén Esto no es confusión Amén Esto es revelación Amén Amén Pero sabe usted Quien le confundió La lengua y es allí ¿Saben ustedes Quien le confundió La lengua y es allí? El mismo Dios Amén Y mírenos ustedes Mírenos ustedes Ustedes lo pueden ver Por el Facebook Peleando por doctrinas Están confundidos Y tienen el mensaje No saben que hacer Pero dijo Jesús No temáis Manada pequeña Amén Gloria Porque a vuestro Padre Los ha placido Estos son los misterios Del reino Ella no puede ser engañada Porque el que le está hablando A ella Es él Amén En los postreros días En los postreros días Nos ha hablado Nos ha hablado por su hijo Así que quien nos está hablando En esta noche Amén Un profeta ya salió De la escena Y muchos están esperando Que regrese Pero se les pasó Pero se les pasó por alto Que el que regresó Fue el que descendió Amén 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 Que haber verdaderos Amén Y yo creo Con todo mi corazón Que Dios les ha dado Verdaderos constructores Amén Que los están edificando Por la palabra Amén 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 Bendito sea el nombre Ya no de honrar A su padre O a su madre Así Habéis invalidado El mandamiento De Dios Por vuestra tradición Amén Amén Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos De mí Amén Pues en vano Me honran Pongan el cuidado Aquí Enseñando Como doctrinas Mandamientos De hombres Amén Y llamando Hacia la multitud Les dijo Oíd Y entendí Amén Amén Enseñando ¿Qué? Mandamientos De hombres Amén Porque a Dios En la edad De la odisea Lo pusieron fuera Lo sacaron fuera Y como lo sacaron Fuera Dejaron la palabra A un lado Y se fueron En sus propias ideas Creyendo a faunas Creyendo a mitos Pero estamos agradecidos Que lo hayan sacado Porque si no lo hubieran sacado Nosotros No lo hubiéramos Podido recibir Amén Amén De que él viniera Amén 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 Y después de Génesis 11 Usted ve El siguiente capítulo Es Génesis 12 Y en Génesis 12 Dios llama A un hombre Amén 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 Después de toda esa confusión Que había tan terrible Dios llamó a Abraham Amén Y usted sabe que Abraham También es tipo de mensajero Amén Amén ¿Cómo estaban los días Cuando el mensajero apareció? Amén Estaba todo el mundo confundido No sabía realmente Que era La palabra de Dios Entonces Dios De toda esa confusión Llamó a Abraham Amén Amén Levantó una casa modelo Amén Amén Porque el verdadero propósito De Dios Haber enviado a un profeta ¿Quieres saber cuál es? Amén Amén Yo estoy viendo ese propósito En esta noche Amén 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 Génesis 12 Dios llama a un profeta Pero no lo llamó solo ¿Sabía usted? Cuando Abraham salió de su tierra Salió con Sara Amén Amén Que ustedes han escuchado ese canto Que canta el hermano Edgardo Que dice Que Sara es la novia de este era Amén Amén Pero Dios tenía primero Que preparar a un profeta Amén 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 Dios tenía que empezar a instruir a un profeta Tenía que empezar a probarlo Porque el mensaje que le iba a dar a ese profeta Era un mensaje de preparación Amén Para esta sala Amén 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 Y Dios empezó a guardar a este mensajero Y empezó a aparecerle de distintas formas ¿Cuántos han leído el mensajero? Amén 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 Esa Dios empezó a guardar a este hombre Y empezó a aparecerle de determinadas formas Empezó a aparecerle en un torbelino Amén 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 plataforma para que el gran Elohim apareciera y que venía a ser Elohim que quería Elohim quería encontrarse contigo el hermano esto que ustedes ven conmigo es un ensayo de lo que él hará en y por medio de ella ¿y dónde está ella? ¿qué clase de persona crees que eres tu hermano? ¿por qué te es tan fácil creer la mentira de Satanás? no puedes creer lo que Dios tiene para ti tú te miras y dices pero yo fallo tanto yo caigo tanto señor pero ¿cómo te ve? es que ahí es el problema la Biblia dice que con una sola ofrenda no dijo dos no dijo tres dijo con una sola ofrenda y son perfecto para siempre así que ¿quién eres tú? tú no eres un montón de fallas tú no eres un montón de errores tú eres perfección porque tú toda tu vida no te vas a quedar en ese cuerpo de carne en ese cuerpo falloso no mi hermano él prometió que el que empezó la buena obra es la viva perfecta no son perfectos aleluya ¿si vas a tener en esta noche? aleluya gloria al Señor los hombres allí en la torre de Babel estaban tratando de construir pero les salió mal porque es que el único que puede construir esta ciudad no son los hijos de los hombres es el hijo del hombre y el hijo del hombre opera por medio de hombres allí es donde fallan muchos que quieren construir de determinada forma según lo que yo pienso según lo que yo creo pero cuando el hijo del hombre ha venido a nuestros medios y nos ha visitado entonces la palabra es abierta y podemos edificar de acuerdo al plano la Biblia dice que Abraham salió buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor ayúdame así que solamente Dios el hijo del hombre puede construir esta ciudad porque a eso nos llamó el Señor ¿verdad? estamos construyendo esa ciudad la palabra está construyendo esa obra maestra porque la primera obra maestra ya fue revelada ¿quién fue la primera obra maestra? aleluya aleluya ¡Jesucristo! aleluya 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 pero la segunda obra maestra ¿quién es? aleluya ¿quién es la segunda obra maestra? aleluya aleluya por eso les dije a Abraham desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18 estaba construyendo yo espero que ustedes me tengan esta noche el mensajero empezó a traer los sermones empezó a traer la palabra y el primer mensaje que tenemos es de la sustancia empezó a construir esta plataforma esperando, dijo pareciera que estuviéramos esperando a alguien y si aparecería alguien pero hay donde muchos se han puesto en ese lugar están tan errados porque el único que puede ponerse en ese lugar es el hijo de Dios por eso es que han creado tantos problemas pero la novia no puede ser engañada ¿cuántos son novia en esta noche? ¿a cuánto les ha sido revelado que son novia? solo el hijo del hombre lo puede hacer mensaje, la unidad de la unión párrafo 109 gloria al señor gloria al señor gloria al señor dice el mensajero párrafo 108 y entonces cuando la iglesia del Dios viviente esté unida algún día bajo una gran cabeza y esa será la cabeza de Dios Dios en una unidad del cuerpo de Cristo será el gobernador y el rey y el señor sobre toda la iglesia bajo su control entonces ella será recibida arriba hoy todas las torres de Babel que puedan construir todos los proyectiles que puedan encontrar todo el socialismo y el comunismo que puedan alborotar todos los sistemas eclesiásticos fracasarán pero a pesar de todo aquí viene la parte tremenda Dios tendrá una iglesia unida bajo su rey bajo su monarquía por el bautismo del Espíritu Santo todos los sistemas van a fracasar todo el sistema político así que es lo que ustedes están sufriendo dijo Pablo no es de compararse no es de compararse con la gloria venidera que nosotros no en otro pueblo que nosotros apropiese de eso en esta noche que nosotros ha de ser manifestada y la creación está abandando está esperando porque tú entras en posición y sueltes ese poder ella está esperando la manifestación gloriosa de estos hijos ahora si entiendes porque has tenido que ser probado ahora si entiendes porque has tenido que sufrir porque es necesario dice la escritura que por muchas aflicciones va a ser justo pero la gran consolación que hay en mi alma es que de todas estas aflicciones Él me librará Amén 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 ¿Quién te ha guardado hasta ahora hermano? Amén 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 ¿Quién te ha guardado hasta ahora? Amén ¿Quién te ha librado? Amén 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 Que gran confianza ha depositado Dios en nosotros Amén 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 Gloria al Señor Gloria Bendito sea su nombre Amén Amén Así que eso era lo que realmente Abraham para eso había sido llamado Abraham Amén Amén Porque Sara Sara recuerde Sara siempre estaba a la expectativa de caminar de Abraham Nosotros nos gozamos cuando el hermano Abraham dice y yo le dije la tormenta cesa y yo le dije el pececito, pececito Jesús te da la vida y nos gozamos decimos gloria a Dios Amén pero ese tiempo ya pasó ese tiempo fue el tiempo de un profeta Amén Amén pero nuestro tiempo nuestro tiempo ha llegado a la iglesia Amén Amén porque lo que un profeta hizo dice la escritura que mayores obras que estas haremos esa fue la gloria de la primera casa pero la gloria de la casa postrera dice la escritura será mayor nos gozamos con lo que hizo Dios a través de un profeta pero se nos está pasando lo que Dios le está haciendo con nosotros hoy dijo el hermano Orán el problema del hombre siempre ha sido que mira atrás que mira al futuro pero no mira lo que Dios está haciendo hoy así que en esta noche llegó el poder de la visitación para despertarte para abrirte el entendimiento que en nuestra hora ha llegado Aleluya la vida de Orán fue una vida maravillosa fue una vida tremenda fue un hombre que Dios usó de una manera sobrenatural pero que de nosotros amén bendito sea el nombre del Señor amén dentro de ese programa había una promesa ¿sabe? dentro de la vida de Orán había una promesa y esa promesa era que Orán tendría un hijo amén 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 Génesis 15 nos dice que Dios le dijo a Orán que él tendría un hijo amén había promesa de que él vendría otra vez ¿verdad? leímos en Hechos al principio que ese hijo que se había ido vendría otra vez amén la promesa del hijo ya estaba ya estaba hecha la promesa del hijo Abraham ya había entendido su papel pero ¿quién no había entendido todavía el papel de él? aleluya 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 por medio de quien vendría este hijo pero aún con todo eso esta mujer no podía creer tanto que quiso ayudarle a Dios amén porque esta mujer estaba percibiendo la palabra pero no la estaba percibiendo espiritualmente porque es que la palabra de Dios no se percibe carnal para que usted pueda percibir la palabra de Dios usted tiene que ser sacado de esta esfera natural y entrar a la esfera sobrenatural amén Dios no puede cambiar su palabra el hijo Sara te hará un hijo amén pero Sara que dijo no Abraham yo no creo que sea por mí yo creo que es por Agar no hermano Dios no se equivoca Dios dijo es Sara amén así es donde nosotros debíamos entender que el elegido es usted amén mire hermano suena difícil decirlo no mire al hermano de al lado no mire si usted amén diga yo soy el elegido amén yo soy el portador de esa promesa amén yo soy el escogido para traer la vida amén estuvo en la tierra la completaría amén en y por medio de ella amén amén aquí ha sido levantado en esta hora hermano llegó la mejor parte de nuestra hora cuando más el infierno se ha desatado sobre la tierra la gloria de Dios está cayendo en esta noche aleluya 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 digo hermano que el tabernáculo escondía la gloria de Dios aleluya por eso es que satanás estrella con nosotros aleluya porque es que satanás ve este cuerpo de fallas y este cuerpo de errores este cuerpo enfermo este cuerpo débil pero el poder hermano que está almacenado en nuestra alma ay hermano es el poder para crear mundos es el poder para cambiar de cuerpo por eso como deberíamos nosotros andar nosotros no podríamos andar con la cabeza agachada nosotros no estamos derrotados el dijo que somos más que vencedores la derrota no está declarada para nosotros bendito el señor Sara la que daría a luz este hijo pero aún Sara no podía creer tales cosas así que en Génesis 18 desde Génesis 2 Dios solamente estaba preparando la plataforma amén porque está bien el trabajo que había hecho Abraham pero para que Sara pudiera creer tenía él mismo él mismo tenía que descender amén así que dice el hermano Abraham que él creó un cuerpo del polvo de la tierra y se murió y mire que tremendo que cuando llega donde Abraham le pregunta donde está Sara será que Dios no sabía donde estaba Sara es que Dios no puede quebrantar su palabra en el principio él buscó primero y le dijo Adán ¿dónde estás tú? esa fue la primera parte pero en Génesis 18 ya no venía buscando al hombre ahora venía buscando a Sara y para qué la necesitaba porque es que Sara había sido escogida para traer la promesa para qué ha sido escogido tú en esta lucha qué tipo de pueblo eres ay hermano le está tan interesado le dijo a la mujer samaritana si supiera quién está hablando contigo si supiera en esta noche quién es el que está aquí y para qué ha descendido a nuestros medios porque esto que leemos no es una simple historia esto es nuestra vida por eso dice la Biblia digo hermano que nosotros teníamos que ver cada vez que leyéramos la vida en nuestro nombre allí porque hoy Sara no está pero hoy quién está Dios te mira y te dice ay señor esta Sarita sí que me está haciendo sufrir tranquila Sara no te preocupes así no creas tú vas a dar así que para qué descendió él para dar fe a la iglesia y quitarle sus miedos porque Sara pensaba en su condición física amén yo ya siendo vieja amén yo ya siendo vieja voy a dar a luz a este hijo por eso el hermano la predicó ese poder de transformación tiene que estar oyendo usted amén 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 para dejar de que usted vea a un lado sus posibilidades sus capacidades porque usted nada puede hacer yo no puedo hacer nada pero él sí puede hacer amén así que si usted ha recibido ese poder de transformación usted no va a seguir viendo lo que usted puede hacer amén 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 usted va a ver lo que Dios ya decretó para usted amén como lo vio él a usted yo les pregunto en esta noche como lo vio él a nosotros que dice Romanos 8 11 a los que antes conocí si él no te hubiera conocido tú no hubieras podido ser redivido tú no hubieras estado acá pero si él te conoció entonces él te justificó amén y cómo termina nuestra historia cómo termina nuestra historia dice que él ya nos dio glorificadas amén eso es lo que hace ese poder de la visitación porque él mismo descendió para decirle a Sarita Sarita usted va a tener ese hijo no se preocupe usted de qué forma porque yo no voy a encargarte Dios no necesita ayuda Dios solo necesita disposición que usted se disponga que usted pueda creer decir sí señor yo soy esa sala amén está está leyendo Dios con esta sala en esta noche amén aleluya gloria al señor el mensaje de Dios identificándose por sus características párrafos ciento cincuenta y siete y ciento sece amén él dijo antes en los postreros días justo en la venida del hijo del hombre, cuando él esté siendo revelado, esta escena acontecerá nuevamente. ¿Cuál escena? La misma escena de Génesis 18, como fue en Sodoma, Elohim entre su pueblo, el Dios Todopoderoso, esto es lo que dice la Escritura, Elohim entre el pueblo, por cuarenta años él ha estado bautizándonos con el Espíritu Santo, Elohim, Dios y la Iglesia. Miren, habrá ambió una señal, otro llamamiento, una señal, un llamamiento, un llamamiento, una señal, esperando a ese Hijo Prometido. Pero la última señal que él vio, la última aparición, la última visita de Dios antes de que el Hijo Prometido llegara a la escena, fue Elohim, en carne humana. Luego el Hijo Prometido llegó, y la simiente de Abraham está esperando al Hijo Prometido, Jesucristo, y ellos han visto señales. ¿Han visto señales? Pero escúcheme algo. Usted no tiene por qué seguir señales. Las señales tienen que seguirlo a usted. Amén. Porque usted es la más grande señal que el mundo verá. Amén. Le dijo Jesús a los fariseos porque los fariseos querían ver señal. Señor muéstanos una señal. Dios sabe en algo. No, a ustedes no les va a dar cualquier señal. Primero les va a ser dada la señal del profeta Jonás. Y tuvimos un profeta, como Jonás, ¿verdad? Y después de que termina con el profeta Jonás, dice que la reina del sur se iba a levantar. Porque después de la salida de este profeta tendría que aparecer la iglesia. Amén. La verdadera reina del sur que vino a escuchar la sabiduría de quién? No de un hombre. Amén. La gloria, la sabiduría del gran Salomón. Amén. Y más que Salomón, está aquí en esta noche. Amén. Así que ¿dónde está la verdadera reina del sur? Amén. Esa es la gran señal que está siendo dada en esta noche. Amén. La reina del sur escuchando la sabiduría de ese gran Salomón. Amén. Porque ella vino de los confines de la tierra. Amén. Porque esta novia es un cuerpo universal. Amén. Ustedes son una parte de esa novia. Amén. En Colombia hay otra parte. En Ecuador hay otra parte. Amén. Pero todos seremos reunidos. Amén. Porque ese cuerpo universal está escuchando la sabiduría de esa novia. Amén. Que gran señal Dios está dando en esta noche. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y la simiente de Abraham está esperando al Hijo Prometido, Jesucristo. Y ellos han visto señales, el derramamiento del Espíritu Santo, hablar en lengua, sanidad divina y demás. Pero cuando el Hijo del Hombre esté siendo revelado, el Hijo del Hombre regresará otra vez. Amén. A la simiente real de Abraham. Amén. Amén. Y mostrará eso mismo que él mostró en aquel día. Amén. El ojín. ¿Cómo fue? ¿Por qué? Esa será la característica de Dios. ¿Qué tienes engendrado en tu vida? Amén. Amén. Porque si Dios mostró características y así identificaron que ese era Dios, yo no tengo por qué ser la excepción. Amén. Amén. Yo también tengo que mostrar características. Porque es que yo no soy otra cosa diferente a Dios. Amén. Aleluya. Eva no era otra cosa diferente a Adán. Amén. Porque cuando él, Adán, ve a Eva, él le dice esto. Esa hora. Hueso de mi hueso. Carne de mi carne. ¿Y cómo la llamó? Amén. Porque del balón fue tomado. Amén. Así que tú no eres otra cosa diferente a Dios. Dios. Tú eres espíritu de su espíritu. Tú eres poder de su poder. Amén. Aleluya. Bueno, en esta noche, Satanás tiene que salir corriendo. Amén. 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 El hermano Abraham dijo, cuando ella conozca. Amén. 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 Cuando ella conozca y qué es lo que está haciendo ella conozca, ¿qué es lo que está haciendo ella? a conocerla. ¿Qué es lo que ella está conociendo? Dijo Pablo, que nosotros conoceremos como una vez fuimos conocidos. Ahora, Dios te conoció en esa condición. No, hermano, Dios no te conoció en esa condición. Dios te conoció a ti exactamente a su imagen. Jesús semejanza. Amén. Amén. Cuando ella conozca realmente quién es, será un ejército invencible. Amén. Así que yo pregunto en esta noche, ¿te han derrotado? Amén. Amén. ¿Qué significa invencible? Amén. Así que yo pregunto en esta hora, ¿te han derrotado? Amén. Amén. Satanás te puede enfermar. Satanás te puede poner problemas. Satanás puede hacer muchas cosas. Pero Satanás nunca, nunca podrá derrotar. Amén. 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 Pero usted me dice, hermano, ¿pero de dónde saca usted esas cosas? Él dijo que nos había hecho más que vencedores. Amén. Amén. Y dijo, y por cuanto yo he vencido, ustedes van a ser derrotados. Amén. Amén. Por cuanto yo he vencido, ustedes. Amén. Amén. Apropícen eso en esta noche. Amén. Ustedes también van a vencer. Amén. Amén. Porque la promesa de este hijo fue que esta simiente poseería poseería las puertas de sus enemigos. Amén. Amén. Y ella las conquistó. Amén. Amén. Ella conquistó todo por ti. Amén. Solamente creer. Amén. Amén. Ese es el tema de la novia. Solo creer. Amén. Es tan sencillo, hermano. Amén. 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 Nunca, nunca, nunca te van a derrotar. Amén. Así que en esta noche, ¿cómo deberíamos nosotros estar? Amén. Amén. Cuando nuestra condición, cuando esta amnesia que traíamos nos está dejando. Amén. Y estamos conociendo realmente para qué hemos sido llamados. Amén. Amén. Dijo el libro de Juan. Primera de Juan dice, hijitos, vosotros. Los habéis vencido. ¿Cuándo lo venciste? Cuando él venció todas las cosas. Amén. 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 Gloria al Señor. Ahora, Abraham iba a ver el misterio de la mujer que traería ese hijo para acá. ¿Sabía usted que el hermano Abraham dijo que él quisiera ver este tiempo? Amén. ¿Lo dijo o no lo dijo el profeta? Abraham quería ver ese misterio. Pero qué tremendo que él oí iba a revelar quién era el misterio. Amén. Amén. Y viene el profeta y predica, Cristo es el misterio de Dios revelado. Amén. Pero este Cristo era macho y era hembra. Por eso les dije, en Génesis, él vino buscando al hombre. Amén. Amén. Pero en Génesis 18, ya no vino buscando al hombre, ya vino buscando a la mujer. Por eso él le dijo, ¿dónde está Sara? Así que si Cristo era el misterio que estaba siendo revelado, dentro de Cristo había un misterio. Amén. Amén. Y ese misterio era una novia. Amén. Amén. Porque la novia es la que tiene que concebir. La novia es la que tiene que profetizar en esta hora. Amén. Apocalipsis 17, ya pasó. Pero estamos entrando en Apocalipsis 18. Es necesario que profetices otra vez. Amén. Amén. Por eso él vino y dijo, ¿dónde está Sara? Y eso es lo que él está haciendo en esta noche. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Sara? Yo necesito revelarme a Sara. Yo necesito que Sara conozca realmente el programa con el que yo la traje. Porque el programa de Dios no es dejarte en esta condición. Amén. Tú estás aquí de paso. Amén. Porque tú saliste de eternidad y a eternidad tienes que regresar. Amén. Aleluya. Sara, tú regresarás a tu hogar. Amén. Amén. Por eso él mismo descendió. Amén. 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 No es un hombre revelándole a Sara su programa. No es un hombre. Allí es donde muchos se han puesto. Pero ese lugar no lo puede liderar el hombre. Amén. Ese lugar solamente lo puede liderar el hijo de él. Por eso es que el liderazgo de esta novia no es de un hombre. El Espíritu Santo es nuestro único líder. Amén. Y el Espíritu Santo hoy está levantando esta ciudad. Amén. A través de hombres fielmente instruidos. Amén. 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 Abraham salió buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Ahora, ¿cuál es esa ciudad? Amén. ¿Dónde está esa ciudad? Amén. 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 Pero Abraham no podía poner la piedra de corona. Amén. Porque esa ciudad tenía que ser coronada. Amén. Amén. Y leímos hace poquito aquí en el mensaje de la unidad de la unión. Dice que esa cabeza es Cristo. Amén. 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 Y en el mensaje de gracia dice el hermano Abraham, solo Babel puso el fundamento. Y solo Babel pondrá la piedra de corona. Amén. 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 Así que él necesita en esta noche que no entiendas que ya fuiste coronada. Amén. Amén. Que ese edificio está listo. Amén. Amén. ¿Puedes creer tú esto en esta noche? Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Mensajes y Dios está con nosotros. ¿Dónde están sus maravillas? Párrafo 285. Amén. Amén. Ahora Elohim le iba a revelar a Abraham dónde estaba la maravilla. Dónde estaba el misterio. El mundo tiene como ocho maravillas, creo. ¿Verdad? Eso es lo que el mundo cree. Pero la más grande maravilla la estoy viendo en esta noche. Amén. Amén. Dice el hermano Abraham, él dijo, Abraham te voy a visitar. Yo te voy a visitar según mi promesa que te hice. Por cuanto tú ya has esperado todos estos años. Por 25 años tú has esperado. Te mantuviste con la palabra poniéndola por obra. Negaste aún que eras de la tierra. Has llegado a ser un peregrino y extranjero. Estás buscando una ciudad por venir, cuyo constructor y hacedor es Dios. Amén. Yo te prometí que por medio de este hijo que te nacería, que él tú serías padre, tú serías padre de muchas naciones. Yo lo he prometido. Tú has puesto por obra la palabra de Dios. Ahora vas a ver la maravilla de Dios. ¿Cómo lo veré mi Señor? ¿Dónde está Sara? tu esposa. ¿Quién es la más grande maravilla? ¿Dónde está Sara, tu esposa? Bueno, yo estaría saltando en esta noche. ¿Dónde está esa maravilla? ¿Dónde está esa maravilla? ¿Amén? Dijo de Abraham, yo quisiera ver ese tiempo. ¿Amén? Igual será que un pequeño drama. Dios está abriendo las cortinas de la gloria y me está diciendo Abraham, ¿quieres ver la maravilla? ¿Y sabes a quién le está enseñando? ¿Sabes a quién le está enseñando? A ti, a ti, a ti. ¡Dónde está el Señor! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Amén! ¡Amén! Abraham, viendo la maravilla. Tu historia no termina en una condición derrotada. No termina en una condición incrédula. Porque aun cuando Elohim visitó la casa de Abraham, Sara seguía incrédula. ¡Amén! Pero la historia no acabó allí. ¿Sabía usted? La historia no termina así. No termina en una condición incrédula. Vamos al libro de Hebreos 11. 11 y vamos a ver cómo termina la historia de Sara. Si pueden pasar y tocar algo, ya voy cerrando en esta noche. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Recuerdan ustedes que al comienzo yo les dije que estamos agradecidos que la edad de la judicia lo haya sacado? Claro. Sí. Porque si a él lo sacaron, tú también tendrías que ser sacada. Claro. Y Hebreos 11 dice, ella dio a luz, aún fuera del tiempo. Lea usted conmigo. ¿De dónde? Aún fuera del tiempo, de la edad. De la edad. Aleluya. Por eso es que cuando Apocalipsis 10 descendió, él dijo que el tiempo, el tiempo no sería más. Amén. Porque él descendió, él descendió la cabeza de esta gran ciudad para coronarla. Y eso está dando fe para nuestro cambio de cuerpo. El Hijo que llevas adentro, el Hijo palabra, no es otra cosa que tu cambio de cuerpo. Amén. Amén. Dice la Escritura, hallará fe el Hijo del Hombre. Amén. Cuando viñera. Amén. 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 Él está aquí en esta pregunta. Amén. Amén. No soy yo el que está haciendo esta pregunta. No, voy a... Hallará fe el Hijo del Hombre cuando viñera. Amén. 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 No, no, no los veo convencidos. Amén. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando viñera. Amén. 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 Dijo el Hermano Granando, no una fe, sino la fe. perfecta no una fe para sanar no una fe para ver un milagro porque tú podrías sanar en esta noche y mañana volver a viermar pero si nos vamos a la Biblia ¿qué dijeron los jóvenes hebreos? el Dios al que servimos puede librarnos de este horno pero escúcheme algo si no lo hacen tampoco nosotros cederemos porque este cuerpo se está desgastando porque este cuerpo está siendo enfermado pero nuestra mirada no está puesta en este cuerpo terrenal nuestra confianza está puesta en nuestro cuerpo inmortal muchos han bajado la tumba muchos están enfermos entre nosotros hoy pero la sanidad completa la sanidad completa es nuestro cambio de cuerpo ¿cuántos quisieran ser sanados en esta noche? en esta noche y si él no lo sanara no sería Dios si él no lo hiciera en esta noche no fuera Dios ellos dijeron si no lo diera tampoco seré Dios si él no lo sanara en esta noche mañana seguirías acá porque Abraham se sostuvo como mirando al invisible no mirando sus pruebas no mirando sus aflicciones él seguía mirando a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios así que tu historia no termina en la condición en la que estás tú en esta noche te vas a parar te vas a secar tus lágrimas y vas a decir Satanás hoy o en tu último día en esta hora estoy reconociendo mi posición no importa lo que tú hagas con este cuerpo no importa mis problemas no importa mis dificultades no, no, no él prometió que yo sería cambiado de este cuerpo así que no me importa ya lo que tú hagas de aquí en adelante yo conozco para qué he sido para él así que Sara dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido es fiel quien lo prometió tú serás adaptado tú verás tu cuerpo transformado tú serás el canal que Dios usará para levantar a los que durmieran la primera iglesia lo vio irse amén la escritura que leímos en el libro de los hechos la primera iglesia lo vio irse pero la continuación del libro de los hechos lo ha visto regresar y él ha regresado hermano él está aquí en esta noche amén ellos están esperando por ti ellos están esperando por ti Sara crees tú esto en esta noche lo más tremendo de todo esto es que en el capítulo 21 Sara dio a luz a este hijo para él así que no importa cuánto el diablo trate de hacerte creer lo contrario Satanás solamente puede mirar tu condición tu condición física pero Dios Dios está viendo más allá amén de esa condición amén predicaba yo en cierto lugar y les decía hermanos es que esto no es por condición esto es por predestinación amén ¿cuántos han sido predestinados? amén ¿dónde está esa Sara en esta noche? ¿ha quitado él tus temores? amén él ha venido para impartir esa tierra amén gracias señor él está tan interesado en ti que tiene que traer esta palabra no es el hombre hermano yo no conozco su condición amén pero él sí la conoce él sabe cuál es su necesidad él la sabe amén así que en esta noche como dice la Biblia crees tú esto crees tú que eres el instrumento en las manos de Dios él necesita usarte hermano él no tiene una novia solamente de imagen él no tiene una novia de adorno ella está cabalgando esta vereda una vez más amén gloria a Dios ¿quién eres para él? ¿qué representas para él? depositó tal confianza en ti y está tan seguro que tú terminarás ese trabajo amén Dios no tiene dudas de ti sabías Dios no tiene ninguna duda de ti el que tiene dudas eres tú amén pero él vino el mismo vino amén y descendió para revelarte para quitar tus miedos para que tú conocieras que tú eres esa novia que está cumpliendo la parte final de este programa amén pongámonos de pie en esta noche pero tú te has visto regresar él está aquí en esta noche se sabe mi fe en él a eso ha venido el hijo del hombre hallará fe cuando viene el hijo del hombre claro que sí aquí está la fe y no cualquier fe aquí está la fe perfecta Dios te ha hablado a ti De distintas formas Mis razones Pero en esta edad Su promesa De sacar un huevo A la eternidad Ha sufrido, se ha sufrido En mi vida Estamos esperando este momento Y todo mi ser Está descansando en su palabra Vamos a decirle Mi fe Me sacará de aquí No hay una promesa igual No hay una promesa igual De la eternidad un día No hay una promesa igual 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 Y ven, me encanta ganar y a mí, nunca oír, que una promesa igual de la eternidad obvia. No será un cargo a Él, la subpresencia a creer, que una promesa igual de la eternidad obvia. Aquel centenor romano le dijo, solo di la palabra, solo di la palabra. Y la palabra ha ido estimulando nuestra fe, y la palabra hoy está en la novia. Así que solamente di la palabra en esta noche, di la palabra en esta noche. Lo que tú necesites en esta hora, Él te lo puede dar. Solamente sé sincero en tu corazón. Si tú has vivido fiel a la palabra, has cumplido. Él tiene que cumplir. Él le dijo a mi la verdad, te acordaste de tu promesa. Yo, te acordaste de la vida. No se resistan en esta noche, porque eres tranquilo. Fueron mucho, vamos a decirle, fueron mucho. Fueron mucho, vamos a decirle, fue parte de esta gloria del final. Lo que te acordó. ¿Qué te acordaste? ¿Cómo te acordaste? Yo, te acordaste de la noche. Lo que te acordaste de la noche. No te acordaste. ¡Gracias! 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 Con sus brazos inclinados en esta noche Él está aquí, amado hermano Si tan solo pudieras Tocarlo en esta hora Cada vez que la palabra ha salido Tú estás tocando Amén A esa mujer con ese flujo de sangre A ella le fue revelado ¿Quién era este hombre que estaba allí? Y ella dijo, si tan solo pudieras tocar El borde de su vestidura Seré sano ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres Habrá así en esta noche? Si tan solo pudieras tocar ¿Desearías tocar en esta noche? ¿Levantarías tu mano? Vamos a tocarlo en esta noche Amado Padre celestial Señor Tu palabra ha salido en esta hora Padre Tu palabra es la que causa En éxitos oraciones Tú sabes que yo no hago llamamientos al altar Señor Nunca lo he hecho Señor Pero tu palabra ha salido en esta hora Amén Toca cada corazón Señor Somos un pueblo tan necesitado de nuestro Dios Padre Quizás la oscuridad En algún momento de nuestras vidas invadió Y nos hizo perder el horizonte Señor Pero tu palabra ha venido A revelarnos Señor Que nosotros somos esa novia Esa novia palabra Esa novia palabra Perdónanos si hemos fallado Perdónanos si hemos fallado Porque reconocemos que hemos fallado Señor Podrías perdonarnos en esta noche Padre quizás Quisieras agregar cuentas Padre con nosotros en esta hora Pero pon disposición en nuestros corazones Señor Que podamos ser lo suficientemente sinceros Oh Dios Aquí hay vidas Que han pasado Señor Adelante Yo no conozco Sus necesidades No conozco Padre Por qué han pasado aquí Pero tú sí Señor Oh Dios Gracias por estar aquí Señor Gracias Padre Muévete de tu pueblo Padre que en esta noche Siga el nuevo nacimiento Señor Que en esta noche Tu Espíritu Santo Queme toda la escoria Que podamos salir diferentes Padre Que podamos salir entendiendo Que nosotros Somos la palabra Gracias Gracias por permitirme Estar en este lugar Bendice al pastor De esta localidad Bendice a su pueblo Padre Dale fuerzas Para que sigan haciendo La labor de empezar el último Señor Porque cuando entre el último A esa posición Entonces la resurrección Toma lugar Y nosotros que vivimos Seremos transformados Señor Hay sonido y buen hombre Darnos fe Para que se derramen Ayúdanos en esta hora Mientras nos disponemos En tus manos Te damos las gracias Te alabamos Padre Gracias Tus manos Encomendamos En el nombre De Jesucristo Amén Amén Oh mi fe Mi fe Mi fe Que salgará de mí Tu nombre De una promesa Amén 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 Amén. 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 Amén.